Hablando de sinfónicos, bueno, este es un acontecimiento porque pocos meses atrás, en octubre, Daniel Barenboim anunció que dejaba la actividad, ¿por qué? Porque tiene una enfermedad neurológica severa que le imposibilitaba el reencuentro con el público, el trabajo con las orquestas. El gran director ayer volvió a dirigir este fin de semana en la Stadzoper de Berlín, dirigió sentado, solamente se levantó para recibir los aplausos y fue definitivamente un gran acontecimiento. En principio por esto que decíamos desde ya, ¿no? Porque vuelve a subirse a un escenario tras meses de ausencia, y una ausencia que fue acompañada por un comunicado donde daba la batalla de lo que es esta enfermedad neurológica que lo aquejaba. Bueno, dirigió el concierto con la orquesta de ópera estatal, la Stadzoper de Berlín, una ciudad que, bueno, prácticamente también es como su casa. Y por supuesto que estuvo allí tomando la batuta, dirigiendo la Novena Sinfonía de Beethoven. Una gran presencia en los escenarios, un acontecimiento de este fin de año 2022 y comienzo del 2023. El concierto de Año Nuevo con Daniel Baronboim en los escenarios, una vez más.